propicios días a todos y a todas bueno aquí vengo un vídeo diferente de emisor mi primera vez como digamos dándome conocer al público que en este caso fue a través de podcast no un podcast que yo creé se llamaba el crisol sin fin y que a partir de ahí pues empecé a comentar incluso westworld y juego de tronos aparte de algunos estrenos iba muy a mi bola y lamentablemente el sonido no es muy bueno en el sentido porque en aquella época yo tenía un micrófono de esto penco totalmente y bueno fue una pena que no tuviera un poquito de mejor medio para poder empezar no pero bueno a modo de saber qué demonios se hacía yo por allá por el 2013 comentando ni más ni menos que más o estilo pero bueno voy a poner unos fragmentos de aquello y más o menos una imagen o todo lo que he comentado en aquella época ahí vamos muy buenas amigos soy jose sánchez y este es el crisol sin fin en este podcast trataremos de pasar un rato hablando de cine libros banda sonora y lo que se terci en relación a todo ello este especial está dedicado a mano steel de reciente estreno que ya se ha estrenado hace una semana en estado unido y los países latinoamericanos cuya recaudación está entre de lo más exitoso sacar a superman de nuevo y creo que estamos de acuerdo en que hacer una película superman es una tarea complicada no lo siguiente por ello pienso que ahora mismo nadie lo puede hacer mejor en este momento según ha ido viendo el tratamiento superman en esta nueva película es impecable para mí es mucho más madura y nada cómica o casi nada bueno voy a ir desarrollando mis comentarios a lo largo de una serie de temas vamos a empezar a empezar a hablando sobre el tema de kitton empieza la película con este planeta con el parto de khaler con esa consola flotante que disculpe al niño en forma de metal por aquello del hombre de acero bueno aquí ya empezamos con grandes novedades ya que empezamos a ver el universo de kitton una fase de la película en la que empieza a chocar o sorprendernos ya que no estamos acostumbrados en ver una ambientación de este planeta tan rica en pantalla y de lo que nos damos cuenta es que empiezan a ver las referencias cinematográficas de la ciencia ficción como poco me recordaba avatar star wars matrix siguiendo con kitton tenemos como novedad digamos flora fauna algo que jamás me había planteado en la saga original también quiero destacar aquí en cuanto a las interpretaciones tan más equilibradas que en superman de 1978 donde todo estaba en torno a marlon blando en aquella kitton aquí se reparte más el protagonismo a mi modo de ver que el tema de elegir al córner bueno hace un trabajo correcto su trabajo no es que me parece emocionalmente destacable es muy frío no se le ven las debilidades por la edad no sé cuando muere le falta un poco más de intensidad de emoción tengo que reconocer que ven for incluso con menos minutos le da más fuerza emocional en su muerte en fin ahí quizá otro actor no que éste lo hubiera ejecutado de otra forma facebook que para mí es el casting el que menos me gusta no porque sea más serio hoy digamos profesional periodista sino que me molesta más por la decisión de casting meter a facebook consagrado como morfeo en matrix con esas imágenes de la invasión alienígena sé que sólo me quedaba esperar que se enchufar en el cogote y fuera a buscar a neo vamos es que encima ponen un primer plano de facebook la cosa es atentacular el que está atrapando superman en la nave que parece que está taladrando la tierra también ponen planos de facebook de verdad es que nadie pensó que podría sacar de la película estos planos bueno hasta aquí un poco pues todo lo que quería yo referirme a comentar sobre el tema y en definitiva eso que es una gran película y promete bastante superar el nivel de esta película es muy complicado